Ese cuaderno es de mi padre, y me dejó la señora López Alcázar. Es obvio que, con el débito respeto a mi difunta suena, ¿en qué puedo hacer yo hacer eso? De hecho, el señor Benzalco ha presentado una denuncia con el rumbo del cuaderno de su oficina, así que técnicamente estás en posesión en la ruta. ¿Qué es eso? ¿Una tromba? ¿Por qué no nos dijiste que esto sería una discusión de algo? ¿Por qué no nos dijiste que esto sería una discusión de algo?